Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Afra Saraolu y Metra Mazandemr. Metra Mazandemr, mi amor por Afra es completamente diferente. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Metra Mazandemr expresó sus profundos sentimientos por la famosa actriz Afra Saraolu de manera tan abierta y sincera por primera vez. Esta confesión, que generó un efecto bomba en el mundo de las revistas, tuvo un gran impacto. Metra Mazandemr es uno de los actores guapos que se ha hecho un nombre últimamente. Demr, que se ha ganado una gran base de seguidores gracias a sus exitosas actuaciones y su impresionante físico, aparece frecuentemente en la agenda de las revistas tanto por su vida privada como por su carrera como actor. Sin embargo, esta vez, una confesión de boca del propio actor sacudió la agenda. Demr nunca había hablado tan abiertamente de su vida privada en su última entrevista. Especialmente cuando habló de su relación con Afra Saraolu, expresó sus profundos sentimientos de manera tan clara al público por primera vez. Metra Mazandemr llevaba mucho tiempo manteniendo las distancias con los rumores de amor y las preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, en una entrevista reciente, expresó las preguntas sobre su vida con más audacia. La parte más llamativa de la entrevista fue la sincera declaración de Demr sobre Afra Saraolu. Demr dijo, muchas mujeres entraron en mi vida, pero ninguna despertó sentimientos tan profundos como Afra. El amor que siento por él es algo completamente diferente, dijo, generando un bombazo en el mundo de las revistas. Esta confesión de Demr fue una respuesta a las preguntas que rondaban por la mente de muchas personas. Aunque su estrecha amistad con Afra Saraolu se conoce desde hace tiempo, durante mucho tiempo se habla de rumores de que esta amistad ha evolucionado hacia una relación más profunda. Sin embargo, ambas partes guardaron silencio sobre estas acusaciones. Esta confesión de Metra Mazandemr fue una gran sorpresa ya que era la primera vez que expresaba abiertamente sus sentimientos por Saraolu en público. Metra Mazandemr y Afra Saraolu se conocieron por primera vez en un proyecto cinematográfico. Se formó una fuerte amistad entre los dos durante el rodaje, y esta amistad se profundizó con el tiempo. El dúo, que fue visto juntos muchas veces, siempre describió su cercanía como amistad. Sin embargo, su armonía en el set y su energía frente a las cámaras convencieron a muchas personas de que eran pareja. Se viene hablando de la existencia de esta relación desde hace mucho tiempo, especialmente entre los fans. Esta declaración de Demr reveló que su vínculo con Saraolu no era solo una relación profesional sino también cuán profunda era su dimensión emocional. Al explicar su relación con Saraolu, el famoso actor dijo, siempre me siento en paz y completo al lado de Afra. Él tiene un lugar especial en mi vida. Se sabe que el nombre de Metra Mazandemr se menciona con muchos nombres famosos. Los nombres que se han asociado con él en el pasado incluyen modelos, actores y personas influyentes en las redes sociales. Sin embargo, Demr nunca vivió su vida privada en público y prefirió mantener sus relaciones en secreto. Por esta razón, muchos reportes de amor sobre él no fueron más que especulaciones. Pero esta vez la situación es muy diferente. Al expresar tan abiertamente sus sentimientos por Afra Saraolu, Demr demostró que se encontraba en un punto completamente diferente al de sus relaciones anteriores. Afra no es solo una amiga para mí, es mucho más, dijo la actriz, añadiendo que Saraolu tiene un lugar diferente al de todas las demás relaciones en su vida. Después de esta confesión de Metra Mazandemr, todas las miradas se dirigieron a Afra Saraolu. Era una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría Saraolu ante estas emotivas confesiones. Según información recibida de su círculo cercano, Saraolu también está muy contento con su relación con Demr. Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre este tema. La prensa sensacionalista espera con curiosidad si Saraolu responderá a estas declaraciones. Afra Saraolu es una actriz de éxito que ha dado grandes pasos en su carrera en los últimos años. Saraolu, que ha recibido un gran reconocimiento por sus actuaciones tanto en series de televisión como en proyectos cinematográficos, generalmente se cuida de mantener su vida privada en secreto. Tras estas declaraciones de Metra Mazandemr, ¿qué tipo de declaración hará Saraolu ya se ha convertido en uno de los temas más curiosos de la agenda? La confesión de amor de Demr a Saraolu causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Estas confesiones se difundieron rápidamente, especialmente en las redes sociales. Los fanáticos mostraron un gran interés por las declaraciones de Demr y muchas personas afirmaron que apoyaban la relación de estos dos. Los astags almohadilla Mertafraac rápidamente se convirtieron en tendencia en Twitter e Instagram. Los programas de revistas también incluyeron en su agenda la confesión de Demr. Si bien en los programas se profundizó en la relación entre Demr y Saraolu, se hicieron varios comentarios sobre el futuro de esta relación. Muchos comentaristas de revistas afirmaron que Demr dejó muy claros sus sentimientos por Saraolu con estas declaraciones y que esta relación iba en una dirección seria. Las acusaciones de que Metra Mazandemr y Afra Saraolu participarán en el mismo proyecto se han vuelto aún más fuertes después de estas declaraciones. Los compañeros de set con los que el dúo trabajó juntos durante un tiempo a menudo hablaban de la armonía entre ellos. Ahora se está discutiendo un proyecto que revivirá esta armonía. Se afirma que algunos productores están haciendo intensos esfuerzos para ver a Demr y Saraolu juntos en el papel principal y que este proyecto podría realizarse pronto. Estos rumores han creado un gran entusiasmo entre los fans. Los fanáticos que quieren ver al dúo juntos nuevamente iniciaron campañas para este tipo de proyectos en las redes sociales. El reencuentro de Metra Mazandemr y Afra Saraolu en un mismo proyecto parece tener un gran impacto en las pantallas. ¿Cómo evolucionará la relación entre Metra Mazandemr y Afra Saraolu después de esta confesión? Por ahora, la respuesta a esta pregunta no está clara. Sin embargo, el hecho de que Demr exprese sus sentimientos con tanta sinceridad demuestra que esta relación se encuentra en un punto muy serio. ¿Cómo responderá Afra Saraolu a estas declaraciones y qué pasos dará el dúo a continuación se encuentran entre los temas más curiosos del mundo de las revistas? El hecho de que Metra Mazandemr expresara tan abiertamente su amor por Afra Saraolu demuestra que ha comenzado una nueva era en la vida de la pareja. Estas confesiones crearon un gran revuelo no sólo en el mundo de la revista sino también entre sus fans. La dirección en la que evolucionará la relación entre ambos se seguirá aún más de cerca tras estas declaraciones. Este profundo vínculo entre Metra Mazandemr y Afra Saraolu estará en la agenda no sólo en su vida privada, sino también en sus nuevos proyectos que pronto veremos en las pantallas. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!